Gracias por continuar con nosotros en Acción 10 en la mañana. Hemos llegado al segmento de asesoría jurídica. El tema de hoy es exactamente conflictos de propiedad. Ya un tópico abordado por nosotros, pero ampliamente solicitados por ustedes en nuestra audiencia, ya dada las circunstancias o los problemas adevenidos exactamente por esto, la disputa de algún bien o una propiedad. Hoy nos vamos a basar en dos libros importantísimos. La Constitución Política de Nicaragua, en su artículo 44, y también, por supuesto, el Código Civil, en sus artículos 615, 616 y 617 correspondientemente. Junto a mí ya se encuentra el licenciado Kenneth Hernández. Él es abogado y notario público y nos va a brindar exactamente la explicación de cada uno de los ya expuestos artículos. Bienvenidos a Acción 10 en la mañana e iniciemos. Gracias, Yeltsin. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por la invitación. Hoy estamos abordando un tema muy interesante, que puede ser de mucha ayuda si usted está pasando por una situación similar, y es los conflictos de propiedad. Yeltsin acababa de citar el artículo constitucional, que es el 44, que habla del respeto al derecho de la propiedad privada y cualquier medio de producción. Entonces, desde el punto de vista constitucional, tenemos una garantía que dice que el Estado, en primer lugar, como garante de todos los derechos de los ciudadanos, y debe de velar o tutelar con este derecho fundamental, como es el derecho de la propiedad. Entonces, y dice también, en ese artículo 44, hay una coletilla, y todos los medios de producción, entendiéndose aquí los bienes muebles, ¿verdad?, que una persona puede utilizar para trabajar, y eso es derecho de propiedad privada. Entonces, un medio de producción puede ser un taxi, puede ser algún tipo de maquinaria, que las personas utilicen para realizar algún tipo de trabajo. Entonces, desde el punto de vista constitucional, tenemos esa garantía de que se debe de respetar la propiedad privada. Entonces, ya desde el punto de vista constitucional, contamos con esta garantía, vienen ahora las leyes especiales que te dicen cuando vos tenés un derecho de propiedad. Y es lo que tú estabas citando en el Código Civil, artículo 615, que dice que el derecho de propiedad es, valga la redundancia, ese derecho que toda persona, que todo ciudadano, tiene para disponer, hacer o deshacer de una cosa, entendiéndose la cosa como el bien, sea mueble o sea inmueble. Y el 616 te habla de la forma de cómo vos podés adquirir ese derecho de la propiedad. Y dice que el derecho de propiedad se adquiere por cualquier título legal, entendiéndote esto como, ¿verdad?, las famosas escrituras de compra-venta, la donación o de un testamento. Y otros, pues, porque esos son los más usuales, los comunes, para adquirir un derecho de propiedad. Y después el otro, el 617, te habla de las acciones que vos tenés como titular de un derecho contra aquella persona que te ha violentado tu derecho. Dice ese artículo que el titular de un derecho de propiedad tiene acción contra el que le ha perturbado la posesión o le ha perturbado el dominio de la propiedad. Entonces, esa es la ley especial que te habla de cuándo vos tenés el derecho, cómo lo adquirí y la forma que tenés para protegerlo, que es lo que vamos a abordar, pues, en esta temática, cómo es los conflictos de las propiedades. Así es. Entonces, en esta línea, ¿cuáles son esos factores que desencadenan específicamente esos conflictos? Entonces, cuando los conflictos de propiedades, primeramente se dan cuando una persona no tiene un título legal debidamente registrado, debidamente emitido. Y entonces, esto da pie a que pueda ya existir un conflicto de propiedad. Vamos a dejar un poco ahí. Posterior, proseguiremos, pero primero vamos a recibir la llamada telefónica. Buen día. ¿Aló? ¿Sí? ¿Buenos días? Está el aire. La escuchamos ampliamente. Sí, adelante. Oírame, fíjense que yo tengo un juicio de una reivindicatoria. Sucede que se metió una persona ajena, ¿verdad? Para mi propiedad. Entonces, se llevó un juicio de amparo en la posesión. El juez, asombrosamente, como estamos en el país de las maravillas, resulta que le dio el dominio y la posesión. Donde yo soy la que tengo el dominio. ¿Verdad? Después apelo eso a esa resolución de la primera instancia y el tribunal de desesperación, los magistrados revocan completamente ese amparo en la posesión. Después de que la revocan, esa persona que estaba en la propiedad mete a otra. Y que actualmente, esa es la que está ahorita ahí, yo llevo mucho de reivindicatoria, ¿verdad? En la vía civil igualmente. Y ahí ya tengo caña, que fue desde 2015. Últimamente, han cambiado de juez, como que da miedo. Y yo he estado consecutivamente metiendo escrito desde que apresuren, pues, el proceso. Porque también está incluido mi papá, que supuestamente dicen que fue y que le atentó a la persona ahí. Sí. Donde es falso. Pues mi papá nunca le ha dado a esa persona ahí. Pero mi pregunta es, ¿qué puedo hacer yo en este caso de que esta persona que está haciendo el tribunal del juicio con ella, ella mete a otra? Entonces, ¿qué puedo hacer con esta otra persona? Porque entonces se está volviendo en un círculo y después sale saco a esta que está ahorita y se vuelve a meter otra. Como Arquimaña, pues, se usan las tomatierras. Sí. Entonces, esto es lo que me gustaría realmente que me podría aclarar. Muchas gracias. Ok. Muy interesante la casística que nos acaban de exponer. Bueno, quiero aclarar dos cosas para los amigos televidentes. Cuando hablamos de reivindicación es cuando usted tiene el dominio, o sea, el dominio tanto legalmente, ¿verdad?, como registralmente ese dominio usted lo tiene, ¿verdad? Y, aparte de tenerlo, usted está en la posesión de la propiedad. Entonces, la reivindicación es que usted ha sido despojado, ¿verdad?, del dominio porque por la fuerza ha salido de esa propiedad y, como el caso que no expuso, entra otra persona. Entonces, ahí usted pierde el dominio y la posesión de esa propiedad y la acción que usted está ejercitando es la correcta, que es la reivindicatoria para que, mediante una sentencia, un juez declare que realmente usted es la legítima dueña y que usted tiene todos los derechos sobre ese bien y una vez con esa sentencia entonces se va a ejecutarla y para poder desalojar a esa persona que está ingresada en su propiedad. Hay una segunda comunicación consecutiva. Adelante, buen día. Está al aire, señor. Escuchamos. Aló, buenos días. Sí, adelante, estimada. Yo quiero hacer una consulta. Sí, sí, la escuchamos. Cuando existe un paso de servidumbre, ¿una persona puede octaculizar ese paso? Muy buena pregunta y son casos comunes. Comunes, ¿verdad? No, no puede octaculizar eso cuando ya realmente está en una escritura pública constituida la servidumbre de paso. No lo puede hacer y si lo hace hay también acciones legales para que un juez le ordene a esta persona restituir la servidumbre. Dada la importancia de esa interrogante, ¿cuáles serían esos pasos? Entonces, ese sería un juicio, un juicio, sería una obligación de hacer donde un juez lo va a obligar a que realmente él abra el espacio o vuelva a restituir las cosas a su estado que se encontraban antes. Pero es por medio de un juicio. Muy bien, perfecto. Si la persona quiere más información puede adecuar los datos a lo interno para que usted de alguna u otra manera pueda colaborar en torno a la explicación del procedimiento que debe de ejecutar. Me gustaría que retomáramos la tipología de los conflictos en torno a las propiedades. Entonces, mira, ya no nuestros amigos televidentes te han dado este caso, pero esos son los más comunes. Lo otro es, por ejemplo, cuando vos tenés una propiedad, sos el dueño y querés arrendar esa propiedad. Entonces, arrendaste esa propiedad con tu escritura debidamente inscrita y todo y el inquilino cuando se le vence el tiempo no quiere salir de la propiedad. Entonces, se queda en esa propiedad. Entonces, ahí tenés otro conflicto de propiedad porque hay una persona que no es el dueño que se quiere quedar con la propiedad. Entonces, ahí tenés un conflicto, tenés que ir a los juzgados a promover un desahucio que es el famoso desalojo para que esta persona salga de la propiedad y que te restituyan. otra de las problemáticas es la usurpación del dominio privado en el sentido como lo que también nos dijo nuestra amiga televidente que vos estás en tu casa, estás a la vista y paciencia de todo, estás ejerciendo el dominio y la posesión de la propiedad pero llegan personas, te sacan de tu propiedad, la invaden y quedan ahí. Entonces, puede utilizarse en la vía penal el tipo penal de la usurpación del dominio privado también para defender la titularidad de ese bien. Hay en línea una tercera persona para una tercera por supuesto participación. Buen día. Buenos días. La escuchamos. Sí, mi consulta es esta. Me gusta el tema, lo felicito. Gracias, muy amable. Como canal, ¿verdad? Son veras y objetivos como lo dicen. Mi pregunta es que me la contesten sinceramente. ¿Hay desalojo por parte de la policía? ¿La policía como institución cumple con una orden y un juez sin desalojo? Muchas gracias. Muy amable. Sí, hay desalojo, la policía está en la obligación de cumplir, ¿verdad? Recordemos que constitucionalmente se dice, no, constitucionalmente no se dice, mandata, la constitución mandata de que las resoluciones judiciales son de ineludible cumplimiento, entonces la policía debe de cumplir y está cumpliendo. Ahora, muy, 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 muy acertada lo de la policía porque hay lo que se le llama un amparito policial, o sea, que una persona afectada para economía procesal y también economizar recursos y no ir a los juzgados, uno puede promover un amparo policial y si llena los requisitos que señala la ley 228, la ley de la policía sobre esos casos, la policía puede ampararlo en la posesión y puede ir a desalojar a esa persona que de forma ilegal ha perturbado el dominio, entonces también tienen esa vía los ciudadanos para ejercitar la protección de la propiedad privada. Bien, de acuerdo a lo que hemos captado con relación a las explicaciones que ha dado en los diferentes conflictos, es decir entonces que cada conflicto tiene un procedimiento diferente para ejecutarlo. Sí, recordemos que el derecho es amplio y no es lo mismo ir a un juzgado a solicitar la reivindicatoria como aquí se expuso o ir a solicitar un amparo en la posesión porque desde el punto de vista legal hay dominio y hay también posesión. Hay personas que están en una casa pero no tienen el dominio porque no tienen un documento legal lo que tienen es una posesión que si ellos se asesoran pueden llegar a obtener un título legal que le acredite la titularidad como dice como dice el documento sobre ese bien pero tradicionalmente del punto de vista legal aquí siempre ha existido dos vías el dominio legal e inscrito y lo que es la posesión entonces la posesión se puede perder y puede originar un conflicto de propiedad y al originar un conflicto de propiedad el tratamiento legal es totalmente diferente el dominio se puede perder y al perderse originó un conflicto de propiedad y también el tratamiento para sanear o tratar de resarcir estos daños es totalmente diferente muy bien la falta de un testamento puede ser también un factor desinclareante a un conflicto por una propiedad son los más comunes son los más comunes aquí hemos dicho que en Nicaragua no existe la cultura del testamento y cuando no se dejan los testamentos se hacen conflictos de propiedad una dinamita total en la familia exactamente entonces hay que también asesorarse en esa vía y pues tratar de ordenar en vida los bienes que existen ¿qué constituye el término estelionato y cómo se puede entender exactamente cuánto tiempo puede pasar una persona detenida por hacer o ejecutar este delito? Muy interesante la pregunta porque el estelionato es otro de los conflictos de propiedad cuando una persona es propietario de un bien o ese bien lo tiene grabado o sea hipotecado y vende ese bien a una persona y ese mismo bien lo vende a otra persona entonces ahí estamos ante la la tipología del estelionato entonces y según la ley la persona que se este que ha cometido este delito porque ha pasado por el proceso y un juez lo declara culpable por el estelionato está de uno a cuatro años de prisión ya entonces el estelionato vuelvo y repito es aquella persona que tiene una propiedad y la vendo se la vendo a Yeltsin o se la vendo a Jocelyn la misma propiedad se la vendo a dos personas diferentes también este fenómeno por denominarlo de alguna manera es bastante común en los conflictos sí es bastante común en los conflictos y eso es lo que también en materia civil se llama saneamiento por evicción o sea de que la persona que este que vende una propiedad está en la obligación de 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 resarcir cualquier daño que pudiera resultar posterior de la venta y uno de esto y uno de ellos es esto porque si yo estoy comprando una propiedad y resulta de que ya esa propiedad ha sido vendida entonces yo puedo acusar a esa persona por el delito de este leonato perfecto ahora veamos a dos polos la mediación y la cárcel en cuanto a un conflicto cuando se puede dar una mediación y cuando se va directamente a la cárcel en este tipo de delitos o en este tipo de casos siempre cabe la mediación porque este lo que siguiendo ese principio de la de saneamiento por evicción entonces lo que aquí se procura es verdad pues resarcir el daño si yo yo pagué 100 por una casa y esta casa pues está en conflicto entonces el que me la vendió tiene que buscar cómo puede resarcirme o sea me pagan mis 100 y me pagan el perjuicio este causado y si yo acepto eso entonces resindo el contrato y resindo verdad o me abstengo de utilizar pues cualquier otra guía penal civil o administrativa para este reclamar esos daños o esos perjuicios entonces si cabe en sí la mediación pero esto va a estar siempre en que ambas partes estén de acuerdo ya culminamos prácticamente este segmento exactamente como siempre y como en el final de cada segmento esas recomendaciones para solucionar el problema que está atravesando el nicaragüense en materia en materia de propiedad siempre asesorense con su abogado de preferencia ¿verdad? este hagan las investigaciones registrales pertinentes asegúrense de que realmente el bien que está comprando exista esté registrado le pertenezca a esa persona y una vez que estén este seguro pues este desembolsen el dinero y hagan los contratos con sus abogados de preferencia número telefónico para contactarlo 86020426 esta es la línea de whatsapp 86020426 licenciado hernández muchísimas gracias por su participación y cada uno de esos mensajes cada uno de esos conceptos que nos ha brindado de manera amplia para el enriquecimiento en torno a esta situación ese para el nicaragüense exactamente y que de alguna u otra manera encuentre soluciones a su problema en torno a las propiedades que están siendo disputadas por los mismos familiares de esta manera debemos de hacer un paréntesis publicitario al regresar debates y soluciones